Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en RainbowSkitch Estamos con el pablote También estamos con Narco, aunque Narco está un poco F Uy, parece Ruts Está aquí, Narco no juega, ¿vale? Simplemente que está de fondo, son las 6 de la mañana, ¿vale? Allí en Colombia y... Quiero estar por aquí y le hace ilusión al pobre Ya salió, ya salió, verga Le estamos enseñando insultos españoles, ¿vale? Va a ser dicho que no lo diga porque me desmanitizan el canal No, no, no lo digas, no lo digas No digas que me gusta cobrar en los vídeos, la verdad Okidoki Unos coca Tengo que tirar uno en roja, ¿eh? No, eso Coña, el lecho se ha tirado, ¿vale? ¿Has muerto? Sí, ya eras las, ¿vale? Me hubieras dicho que voy a entrar contigo Ah, no, pero tú me has muerto aquí, ¿no? Estoy dicho uno en pilares, caramelo, uno en pilares El bullshit, ¿vale? Vale El bullshit, ¿el bullshit se ha muerto? Vale ¿No ha muerto ese? Vale, abajo Abajo, abajo, está por abajo la volkiria Te tengo roloja, por eso subí roloja, ¿vale? Rápida, blanca Iba a apuntar aquí Iba a apuntar justo a puerta doble Y la puta madre que me parió, bro Mira, Sabina, justo iba a apuntar doble, ¿eh? Uf Que es muy buenísimo Dios, el abuelo, ¿cómo está? ¿Estás de acuerdo con lo del abuelo desencruzado? Sí Debes decir que es la primera partida del día Y... Vamos, yo por lo menos me acabo de levantar hace un ratillo Aún estoy... Y mira, yo te lo digo Yo me levanto a lo menos temprano Pero hasta que no pasa por lo menos una hora y media No soy capaz de ponerme a grabar Porque no tengo voz, tío No tengo voz y estoy como... Uf Que pereza, tío Te digo en serio, ¿eh? Y aparte que hoy tampoco... Me han dicho que has dormido mal Uf, has dormido fatal, tío No sé, no sé en qué hablo está pensando Pero ese dormido es fatal, tío Dormió súper mal, la verdad De esto, Camo Yo no puedo decir nada Porque después le quitan la plata a este man De motiz en el canal Claro, aún puedes decir algo sin insultar Pero no era... No salió esto de la nueva ley Lo de contenido para adultos y para niños Sí, pero por ejemplo a menos... ¿Tiene para adultos podías...? Sí, pero por ejemplo a menos 13 Lo tiene puesto para adultos Y por decir... Bueno, voy a decir yo No creo que pase nada, ¿vale? Porque es un poco... ¿Y cómo va a ser el proyecto para niños Si hay un niño en el video, ven? No lo sé No, pero tiene que ser de 12 años Contenido para 12 años, creo que era O algo así Que eso, que menos 13 decía un insulto Pero no era un insulto Es como decir... Es una puta maravilla, ¿vale? Igual era eso Y le desmonetizan el video Y además por alguien, digamos... Ya está, ya está Pero ¿sabes qué pasa? Eso a mí no creo De momento, ¿vale? Porque es un poco aleatorio Más que nada Porque si me hubieran desmonitizado algún video Hubieran sido casi todos Porque casi todos digo palabrotas O expresiones mías Muy de... Muy de yo, vaya No es todo el... Sí, pero no a todo el mundo Realmente hay gente que lo que hace es editar el... Vale, bueno Vale, bueno Me gusta el equipo, me gusta, me gusta Sí, sí, saltamos Tengo garra de pera a la garganta, tío Es que padre Me ha hecho gracia que hay chenar Que es que si digo algo Le desmonetiza al video Como si fuese todo lo que hice Y fuese algo malo, ¿sabes? Porque por suerte hago el video Yo ya soy una baniada, ¿no? Fletch, go with me Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau ¿Cuándo está en el video? La gente va volando, tío Chau, chau Oh, muy desculpe Toma Muy desculpe Muy desculpe Chau 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 La mira, o sea, iba tirando la 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 mira, mi mirada hacia la derecha Y al que hacia la izquierda le metí Va, voy a jugar hoy Hasta que no me salga Algo tocho con pulse Con pulse, con fusion ahora Venga, a ver si es verdad Venga Ay, Dios mío, encima tengo una garra a espera Pero no sé, he dormido fatal y no entiendo por qué, tío Hay veces, y sí que es cierto Que yo qué sé, si comes alguna comida O, no sé, cenas tarde De lo que sea, sí que puedes Tienes probabilidades de soñarte, de soñarte cosas feas Etc, etc, pero no sé Por cierto, de chico No sé si será verdad, la verdad Decían que si comías queso para la noche Te soñabas con algo sexual, así que ¿En serio? Sí, según estudios Que no sé qué, no sé cuánto, la verdad Si tú comes queso para la noche A partir de hoy, suben las ventas De queso en España Escucha, la verdad que voy a tomar todos los días ¿Sabes? Voy a tomar todos los días Un puto pajillero, tío Me va a hacer una maldía de queso Pero sí era cierto Bueno, era cierto Que decían eso, que según un estudio De no sé qué, no sé cuánto Si tú comías queso para la noche Te soñabas con algo sexual No, pero eso es para mala, para tener pesadilla No sé, en verdad No sé si alguien cuando veáis este vídeo Me lo confirmará O si también vio eso No sé La verdad es que sí, hice muchas tonterías La verdad, y todo dice según estudios Esperamos, según estudios de quién De nadie Sí, sí, sí Bueno, pues la única persona que puede hacer el exayo en este momento Sería el niño de Pablo Podría comer queso mañana, nos dice Si es verdad no Ya ves, como buen sapo ratón Vale, a ver si le ganamos Guau, es que me ha dado mucha rabia matar al tío este No, el caso es que no ha fallado Que es lo peor Se hubiera fallado, hubiera sido bueno Vale, tienes cargas de emolición, ¿verdad? No sé Freezer no hay nadie Yo me atropellaría por Clara Voy a hacer una Seguro En Clara, voy así No hay nadie En coca y tal Pero si te tiras ya ¡Hostia! Me quedas sin batería en el G-Pro, hermano Dame un segundo Vaya limpieza en esto aquí tú Me quedas sin batería en el G-Pro Por eso lo puede jugar con el cable, ¿no? Claro, claro Voy a jugar con el carro Venga, Pabrito Ya, ya, espera, espera Venga, vamos un segundo Venga, vamos un segundo Pues ya que no juegas, no hables, cabrón Venga, ya está Al ruido de que hace el carro de mierda Sí, sí, ahí están muertos todos ¿Estás vivo, no? Sí, sí, estoy aquí en rojas Ustedes están jugando café, ¿cierto? Eh, sí ¿Qué es coca? Cuca la parte de arriba Nada más tirarte de caraboya a la izquierda Venga, venga, venga Venga, venga, caramelo Vamos a ir por blancas Venga Necesitamos el sedas de rojas, ¿eh? Cuidado, hermano Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vale, voy bajando Vale, muerta, barquería, pilares Vale, métete, métete a planta Ah, no, sí, no es aquí, cabrón Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, cabrón Cabrón, ¿dónde vas? No, no, ¿dónde vas? Eh, derecha, derecha Eh, conector Está en chimenea, en la esquina ¿Cómo, cómo, cómo en chimenea, en la esquina, cabrón? En chimenea, en chimenea Detrás tuyo, carabelo Que está el punto detrás Ahí Coño, pues si... Hay un conector derecha Yo, cuidado, un boquete Pero no han venido tiros de aquí, de este lado ¿Cómo? ¿No han venido tiros de aquí? No, ahí justo es donde... Vale, cabrón, dime en otra bomba ¿Te he dicho chimenea, cabrón? Eh, hola, pero la chimenea está a dos lados ¿Pero si tú estás mirando trenes? Claro, pero... Si no está ahí, pues está en otro lado Pero me refiero, que yo pensaba que venía desde... No sé por qué, pero se me ha hecho como que me ha disparado desde el lado derecho Es que... No sé Te voy a decir una cosa Desde la actualización, este juego tiene sonido Este juego está jodido, te lo digo así No, si ya no es para sonido Ya, no sé Es que a mí, igual por el ángulo Yo he visto que venían de derecha y izquierda Y pensaba que venían de dentro Pero estaba en otra bomba Pero venga, nada Es nice Vamos a coger un... Bandit Vale, a ver, de momento Hemos ganado dos rondas en ataque bastante importantes ¿Por qué? Porque son personas muy, muy agresivas ¿Vale? Ten en cuenta Si salían 3-4 a hacer Spawn Kill, tío What the fuck ¿Qué es esto? Así como primera partida Y me ha puesto el cabrón Y no me había dado cuenta Me ha puesto el cabrón La penalización esa Hace sin querer, hombre Hace sin querer Qué rencoroso Coño Qué rencoroso Coño, además Ha tenido que ver a Kirkan Vamos Echa ahí en plan Cuánta gente Qué gris más rencoroso Hombre Cuánto rencor Así va el planeta Me he quedado Me he quedado A ver, pues, aquí cosillas, ¿verdad? ¿Cómo? Nada, nada ¿Cómo está aquí? Uh, mamá mire ¡Tapa! Ok ¿Es tu Jäger, no? ¿Por qué veo? Sí ¿Qué mierda suena por aquí? ¿Y tú? Pues tú nos has roto por explosión ¿Por qué no hay explosión aquí? Sí, yo con ti con el piano, ¿vale? Vale Como tu garganta, tío Me voy a comprar payday, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Si te lo pillas, jugamos para el secundario Que mola mucho El 2, por el Neva Que está a 3-4 euros Pues ya Sí, pero vete a decimiel El código de uso El tuyo Eh, vete a mi canal Y le das al enlace Repelen, ¿vale? ¿Tienes ciencias de Fortnite? Melo Sí, tengo el código Un caramelo Y, ¿vale? Por si la gente lo sabe Aguantale, aguantale Hostia, ahí la otra ventana también ¿En las dos? Sí Escucho Pero te muevas, cabrón Tengo la pequeña, no, claro Es que si me tengo que mover, si no Lo que yo sé es que es papel Tengo uno en la ventana Tengo uno en la ventana de Riano Y otro en mi ventana Aguanta, aguanta Muerte, muerto El tuyo, muerto El tuyo Aguanta, tira de su lado Curza, amigo Curza para el otro lado Cubre mi puerta doble, ¿vale? ¡Uy! Cuida esto Uy, ¿a qué coño ha roto? No, yo no, gacho Vale, nice Vale, blanca Está bien fumador, es verdad No han abierto rotación ni nada, ¿no? Conexión, vale Ay, me la pega, tío Guacho Mita de vida Buena Ah, tenía que haber dejado aquí acá, tío Me gustaría haber visto como me ha matado Mira cámaras, ¿vale? Vale, tengo la cámara default de Pilares y todo eso ¿Son white? Mira blancas, ¿vale? Blancas, blancas Así yo Bueno Vamos Estaba disparando, pero realmente No estaba ahí, pero creo que lo estaba escuchando el maestro Hermano, la piña, tío Pasa mucho miedo, tío Hostias Yo he visto como tiraba una cosilla Era súper chiquita Y digo ¡Uy! Al palo Pero voy a aguantar, compañero Bien aguantar ahí en fumadores Fumadores, cigarrillos, piano Bueno, cigarrillos no Fumadores, piano Chimeneado abajo Maybe kitchen, guys Perfecto Sí, sí, vale Escúchame ¿Quieres jugar todo agresivo? Te pillas un Jagger y yo me pillo Me lo han quitado Ah, vale, sí, perfecto Sí Me dice que me lo han quitado Pero ves, yo tú Perfecto Ok, ok, ok Fíjate como son mis perros Que en plan Siempre se acuestan conmigo aquí y tal Y se quedan acostados por la mañana Pues Frodo se va en nada Que empieza a pegar voces Así grabando y tal Pero Bella A Bella se la pela Bella se queda ahí En plan, dice Yo por un sitio calentito Lo que sea Sí, sí, sí Como están todas las ventanas Sí, sí El otro se va El otro se va Por saco Ahí va ¿Ahorbito quién Con tu hermano? No Se ponen para ir a dar vueltas Por la casa O se ponen allí En el salón ¿Qué va? Si... Bueno No No sé Si el joven es Bella Bella es más joven Sí, sí Tendrá dos o tres años No he visto el puto No tiene Bueno ¿Cuánto tiene Frodo? Frodo tendrá Pues sus seis años Así o más No sé Igualmente más Yo es que no Para las edades soy malísimo La verdad Que yo soy de esas personas Que no sé Que tiene un perro Y ese perro tiene dos años Toda su vida ¿Sabes? Pasen los años Dos años ¿Cuántos tiene? Dos años En serio, ¿eh? Soy muy malo para las edades Hostia Pensaba que era Bandit No te he puesto nada What the fuck No, no El que te tiene que poner es tú Yo no Ahí va Conintos refuerzos y todo, tío Falta un refuerzo, ¿eh? Cocina Está despistado, coño Pues sí, es carámalo, ¿eh? Ahí va ¿Cuándo será el día Que acaso le hagan el bot Que lo hayan reportado hasta el piso, ¿no? Hay dos personas Dos personas Pero por ahí Ya no te lo han ido Ahí va Y me rompe What the fuck Me ha roto eso Vale, espérate Ojito Me ha roto Chocadas, ¿vale? Parte derecha A uno Carámalo Parte derecha De la puerta De la glass Lo tengo bravo Vale Vale Vale, otro más, ¿eh? Aguanta, aguanta Vale, ojito A tu hora, ¿vale? Sí, tú Vale, perfecto Sí, porque Que no tienen nada rompible O sea, techo Están perfectos Paredes Más de lo mismo Sí, sí, sí Silencio, silencio Viene, ¿vale? Puerta Puerta, ¿vale? Puerta doble, gente Por atrás Por atrás Pues ahora sí, ¿eh? Ay, le he fallado todas, tío What the fuck Tengo que... Sí, aquí le disparates tú Un segundo Ay, fue la Sofía No me esperaba que hiciera eso Aguanta, que lo podéis hacer, ¿eh? Están dos a mitad de vida ¿Vale? Ay Fuck, tío Sí, sí, sí Es que estaba muy dudoso, tío Es que lo han hecho Lo han jugado muy bien, tío Sí, sí Lo han hecho bastante Uy, este pobre con el maestro Qué raro ser un maestro Sin miras largas, ¿eh? Ya, tío ¿Y con reflexo? Ya, pero es que no... ¿Sabes lo que pasa, tío? Eso fallo, mire, tío Están puceando también trasera, tío No, no Estaban todos ahí Estaban los tres ahí ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Lo que pasa es que sí que es cierto Que han matado a uno por trasera Pero luego están todos ahí Nada, eso fallo mío Me pensaba que la Sofía Estaba ahí al lado, ¿sabes? Pero no, lo que ha hecho Si lo ha disparado Y se ha pirado, tío ¿Se ha pirado? No sé Sí, se ha pirado para el pasillo No, no Sí, eso fallo mío He pegado de... Ella cocina igualmente, ¿eh? Sí, sí, sí Lo que pasa es que esto no me van a querer, tío La mejor forma para cocinar Hacer lo que ustedes están haciendo Pero los casos Ponerlos todos ahí en el objetivo ¿Entendés? Sí No, no No, no Uno jugar ahí donde está Donde uno hace la rotación Sí, sí, sí Pones casos en la ventana Pones casos en esta puerta que hace roja Y pones casos en la puerta En la puerta de... Y luego la puerta de atrás, ¿qué? Porque tú te das en cuenta De que se centran nosotros todos Pero luego pueden rotar Sí, no, no A ver La puerta de esta doble está de madera Sí, sí, sí Voy a entrar una rápido Y entrar y crucear Y nos matan A ver, que lo hemos hecho bien, ¿vale? Simplemente ya está Ha sido mala suerte Y nada Hemos cometido fallos y punto Pero no ha sido por la defensa Ha sido por el que hemos cometido fallos y punto Sí, sí, sí ¿Sabes cómo la jugué el otro día yo, Pablo, ahí? Incluso los casos así Como te lo digo Ah, que hemos vuelto a jugar en cocina No me jodas Claro Ah, y te la has quitado, cabrón En la pared roja En la pared roja Pones una mira Cabrón, Pablo Pensaba que íbamos para arriba A ver, tío Vamos a cambiar la red Pues ahora sí que estás un poco fuck La verdad Lo seguimos haciendo Pero te puedo coger que obrador Si quieres Sí, sí, lo mismo Vamos a jugar igual Pero vamos Jugaré un poco más De otra manera, vaya Vale, venga Sí, sí Vamos a jugar de otra manera Claro, es que yo te he visto que Digo, vale Pero digo, pues sí Pablo, además quedaban 10 segundos Digo, vale Pablo, sí que con cada salto Digo, voy a decirles que vayamos a cocina El obrador cuando pueda, ¿vale? Sí, sí Tranqui, tranqui Te tengo obrador Vale Mira, osguiris nuestro Como saben que esta posición es muy importante Viene aquí con sus dronecitos Y los chocajitos Sí, no Es que esta posición Si cogen Obrador y todo esto Ya es prácticamente la rueda para ellos Sí, y la rotación está un poco A gusto, ¿sabes? Claro, claro, hombre Hay veces que ni se hace A ver si voy a perder tiempo No te voy a jugar mucho Estás solo, ¿vale? Vale Me inventa una, ¿vale? Vale Vale, ¿a quién hay personas eres? Es Villano Vale, vale, vale ¿Quién que eso es? ¡No! 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 Vale, aquí me están puxando un poquito Pero al principio puedo aguantar Eh, cabrón ¿Cómo has dejado que te pase por la ventana, tío? ¿Qué vendía más grande me has hecho, cabrón? ¿Qué vendía más grande me has hecho? ¿Qué vendía, tío? Cabrón, si te vas de la escalera, dímelo No, si me he ido, lo he hecho Si me han droneado, me he tenido que ir Lo que pasa es que me ha cogido uno en la posición Y me estaba cortando, roja No podía avanzar Es que no tienes que avanzar, tienes que quedarte ahí, punto Ya, pero me habían droneado ¿Eres bichis, cabrón? No he avanzado en ningún momento, ya lo sé Pero me estaba quitando el teléfono y me han droneado Ay, paulete, vaya vendida, cabrón Aguanta ahí a tope Qué vendida más, más Por eso es tan importante el juego en equipo Por eso Por esto mismo Claro, es que en este caso Ya que no hay cácer Mi posición o mi vida ahí depende de ti No, no, ya totalmente Qué fe, tío Y además se podía hacer Y además han sido todos los ataques para mí Porque tenía el pavo de la puerta doble Luego estaba intentando todo el mundo Entrar por detrás mía ¿Habéis visto lo que hemos estado? En el momento que he muerto ya ahí Toma, han tomado otros puntos Han muerto todos Viene normal Cocinita ¿Por qué van abajo? Si, podrían ir arriba Dime, narco Vale, ¿por qué no? Si es cuando juegan esos objetivos ¿Por qué se complica tanto con ese B-Kri? ¿Por qué no juegan una mira y ya? No, si está bien en este objetivo Si el caso es que se cumpla Pero los objetivos también Tú pones una mira Tú pones una mira en cocina Pones una mira En ese lugar Que da para la calle En ese ¿Cómo se llama? En este catipósito Que sí, que sí Pero que es tontería Si total Si vamos a hacer una defensa buena Pero vamos a hacerlo mal ¿Qué más da? Es como si hacemos una defensa buena con mira Y lo hacemos mal O va a ser lo mismo, ¿no? Sí, pero Pero es que está mal Es muy difícil hacer esas técnicas con Giri No, eso realmente da igual No, no Si en verdad los Giri nos están ayudando Si el Kafa ya en este caso ha sido Pablo Sí, sí ¿Cómo se sube la gente en ese camión negro de afuera, Melo? No sé Pero a mí siempre me matan por esa mierda ¿En el negro este? No lo sé Desde la punta será Desde el morro Tiene una mira, efectivamente Tiene Ahorita me voy a matar por esa puta mierda, papá Te lo digo Se sube en ese camión y me joden Hay dos miras ¿En serio? Y tú miras Wow Sí Tenemos que aguantar Sí, han hecho lo que tú has dicho En alto Yo iría para atrás ¿En serio? Eh, ha tirado un C4 Vale, amigo Luego Vale, le hemos roto la mira Sí, le he roto la mira Está pegado a la derecha Está pegado a la derecha Qué perro Me ha tirado el C4 Para romperme el tron de Twitch, ¿sabes? Sí, sí, sí Te lo juro Y el Miracle no me ha roto el segundo Que lo tenía de camino Vale, pues vamos a atacar por trasera O yo por lo menos Vale, pero el Slash ¿Viste lo que crea esa mira? Mira Lo que crea Crea que la hay que puedo tapar Sí, pero que Sí, pero que Puedes abrirle su trasera Puedes abrirle el Freezer, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, si me troneas Pues hace cositas, ¿vale? Sí, pues Estoy de camino con el tron Be careful, be careful Se pira, se pira Vale, el troneo He pegado la bomba a los 10 Nadie a la mira en la tibia ventanita Nadie a tu izquierda 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 Nadie cocina, creo Eh, tú le tiras el termite Sí, al bomb detenés Termite, dale vida y planta Bombo, ¿vale? ¿Estamos plantando? ¿Vale? Vale, compito Cubro yo a atrás Dead, dead Nice Bueno En este caso Están jugando bien, ¿sabes? Que no es que sea fallo de comunicación Realmente no De hecho el Sledge Desde el principio Ha hecho Una baja en blancas Y se ha quedado ahí tomando esa posición Hasta que nosotros Hemos venido Sin él decir nada ¿Vale? Ni de Oye, venidnos para acá Nada, nada Hemos cambiado Hemos ratado de puntos De hecho, si habéis dado cuenta No se han Siquiera ni enterado Que hemos abierto de atrás Porque estaban todos mirando hacia delante ¿Sabes? Claro Venga, va Última ronita A ver si puede ser Ah, pero un Jagger en piano, tío Ni si en este caso Sí, obviamente Sí La defensa con mira Es mucho más factible Pero ¿qué pasa? Viene una Twitch Te rompe y está jodido Claro Y es mucho más fácil Pero es lo que Es eso El tema de la Twitch Te quieres que trae Te metes un Mule Y le metes un Moss Y chao Sí, sí, sí También es cierto Que si se pone mira Y nos ponemos bravucos Vamos arriba Le rompemos techo Y abrimos todos Mira, entonces Se han quedado sin defensa ¿Sabes? Eso es lo que yo Mule Así es la forma Que yo ataco Ya sea efectivo Siempre Siempre Me voy para arriba Y es lo más fácil Porque de arriba Se ven todos los spots Claro ¿Qué te has hecho, tío? ¿Qué te has hecho, tío? ¿Qué te has hecho, tío? Oh, my God Atento So sorry ¿Qué te has hecho, tío? Pues nada Iba a tirar granada a rotación Y justo si me pasa Por delante he pegado Pero pegado, ¿eh? O sea Le he tirado Una Una Claro, si tenía ya Qué buena Si tenía yo ya El warning este Oh, es verdad What the fuck Le tiró un impacto Alguien murió Morí yo ¿Cómo lo ha matado Si no se ha visto? Tiene pin al toque Ah, sí Vale, vale Tiene pin al toque Tete, que es de las pocas personas Que se pone a hacer spawnkill Y sin ladear De frente A alguna ventana No sé si se lo lleva Y con pin al toque Pillando pixel Tú te crees, narco What the fuck Ay, Dios mío Siempre se van los mejores Eso es lo que viene a hacer Pablo En NA Cuando jugamos Se fueron a piquear Con pingantes Sí, sí Se les pon pique Y lo joden de una Normal Vale, clara Voy a uno Han abierto ya trampilla nueva Qué feo, tío Vale, eso no sé Si era porque Era un impulso Ay, Lukan No te preocupes No te preocupes No te preocupes Él está jugando El nuevo hatch Ah No te preocupes Vale, el dock ahí Puede estar muy bien ¿Tienes que, bandit? Secret He jump Un nuevo hatch Lyle he tenido que ayudarle Si no, no va a hacer nada One inside, one inside One in Freezer Dela Ah, qué pena, tío ¿Te enseño algo, Melo? ¿Un pino, okay? ¿Dónde cae el piquillo? Nada Muy complicado No sé Qué pena, tío ¿Melo, te enseño algo? Pues no Porque ando grabando Y en partida Así que F No, no, no Pues algo bien Vale, ¿qué quieres enseñarme? Cuando una persona se va a ti Por una persona se tira Ah, ¿cierto? Sí No digas jump ¿Ok? ¿Cómo es entonces? Y drop Ah, drop Vale, se lanzó Se tiró Vale ¿Por qué no está Dijo saltar Si ¿Cómo dice? ¿Qué ha dicho que es saltar? Jump es saltar ¿Por eso? Pero Pero suena en inglés No suena bien ¿Entendés? Ah Vale, vale Dijo saltar He dropped hatch Ok He dropped He dropped They dropped Hatch Sí, sí, sí Muchas gracias Papi Narquito Yo te enseño a jugar Tú me enseñas a mí Hablar en inglés Yo te enseño a ti a jugar R6 ¿Estás seguro Que todavía estás soñando Tu pesadilla? ¿Eh? No, el que creo que has traído un sueño Ha sido tú Crack A lo muerto Desadormido Que va, que va Hostia, tío Bueno, ya está De ahí a A decir palabra En español Te queda poco Van trenes Mira, cuántas rodas Estamos con usted Dios Pues ya meto 4-4 Sí, está siendo Bien larga Vamos 32 minutos ya Tienes para ser 3 videos El día de hoy Lo peor que es eso Que solamente vamos a hacer un video De esta Sí, sí Pero esta es interesante La verdad Pablo está un poco a F Lleva 4 bajas Pero bueno La verdad No pasa nada Las manos de mi De mi abuelo En este momento Me quedo No, digo Ay Cuidado amigo No sé ¿Tú crees el back ese? Ah, la fofía Vale Coño, qué pesadilla Esto de saltar Con el espacio Y Vale, mírame Pianito Ah, coño Si no está nada De verdad No está nada Ya no hay momento Nadie Vale ¿Coca y todo eso? Está en pasillo De blanca Se va a meter para la roca Se ha ampliado la barra Ahí va C4 debajo Pulse debajo Tío, me cago en la madre Que los parió Ay, mira lo que Lo he dicho antes Que tenía un pulse Tío He tocado Rook Vale Lo he dicho Son muy agresivos Jugando Qué rabia Porque si me lo matan A mí Es que no lo entiendo Bueno, si Se pudo primero Que entra siempre Pero bueno Qué rabia Vigil en biblioteca Vigil en biblioteca ¿Es un pilo? ¿Es un pilo? ¿Es un pilo? Ampules C4 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 Be careful C4 A mí me cago en biblioteca C4 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 20 Vale, buena Last inside Nice Nice Good job Bueno Cuando lo pongo Habla en inglés Estoy medio O sea, he medio dormido En vez de decir Red Digo 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 Que rabia C4 Pero los guiris Eran buenos Entonces no Eh Si, todo dicho No eran malos Así que nada Mi gente Un placer Al final acabamos Con un 9-6 Palete con un 6-6 Al final acabo Bastante bien Y nada He muerto dos Veces Super absurda Pero bueno Un placer Vamos a hacer este vídeo Adiós 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 Adiós